La vaca. La vaca. ¿Y quién hace cuac, 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 cuac? El palto. Muy bien. ¿Y quién hace ñau, ñau, ñau? Palto. Muy bien. ¿Y quién dice cuac, cuac, cuac? Cuac, cuac, cuac. El perro. Muy bien. Muy bien, Arianita. Te mando una estrella, entonces. Listo. Ahora sí, Sachita, ¿se calmó? Listo. Ya, ahora sí. Escúchala, Miss. Ya, ahora sí, Sachita. Solamente me vas a decir qué animales, ¿ya? Ya. ¿Qué? ¿Qué pasó, Isayo? ¿Qué pasó? Ya, tranquila, tranquila. Mira, pues mira. Ya, por favor. Ahí la Miss te va a enseñar qué animalito quiere. Ya, ahora sí. ¿Quién dice cuac, 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 cuac? ¿Quién dice cuac, cuac, cuac? Sachita. ¿Quién dice cuac, 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 cuac? Sachita. ¿Quién dice cuac, cuac, cuac? ¿Quién dice cuac, cuac, cuac? Está concentrada, está pintando, ¿no señora? Sí, está pintada Termina entonces, listo Ahora sí vamos a pasar al otro Vamos a observar esta hojita Ya vamos a trabajar figura de fondo Porque todavía tenemos tiempo Vamos a observar este animalito Vamos a descubrir ¿Qué animal está entre estas líneas que tenemos aquí? A ver, vamos a mirar ¿Qué animal será? Vamos a descubrir Está entre esas líneas, está escondido ¿No? ¿Qué animal será? A ver, ¿quién adivina? ¿Quién me dice? Ta, 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 ta ¿Es un pato? ¿Es un pato? ¡Pingüino! Muy bien, claro Es un pingüino Entonces, ¿qué color es el pingüino? A ver, ¿quién ha visto al pingüino? ¿Qué color es el pingüino? ¿Ya? ¿Qué color será su cuerpo del pingüino? Uno, dos, tres Negro, ¿verdad? Negro Su cuerpo, su pata Es negro Es un pechito Es un pechito de color blanco Ahora vas a pintar entonces Ya, pintamos al pingüino Mateo dice que es el pingüino Yare, ¿tú qué dices? ¿Qué es? ¿Viste tu hojita? ¿Cómo se llama? Este es el número seis Acá está suave Todo lo que es el número seis ¿Ah? Muy bien Bueno, ya, muy bien Pero ahí nos indica un número ¿Ya? Dice de color Todo lo que indica el número siete Es de color blanco La parte de acá, la pancita La pancita nos indica un número ¿Ya? No, no es blanco La pancita nos indica el número siete ¿No? Aquí ¿Ya? Nosotros ya conocemos el número siete ¿No? Lo que es seis Vamos a pintarlo de negro No, ese es blanco Lo que es seis El número siete es de color blanco Pero el número seis Ocho no se pinta Seis El número seis Solamente vas a pintar el número seis Y el número siete El siete es blanco ¿Seis? ¿Seis? El ocho El ocho El ocho Pintar un amarillito Suavecito ¿Ya? Para diferenciar el número ¿Ya? El número seis Es de color negro Que es sus alas Su cuerpo De la Del pingüino Pero el número siete Es su pancita La parte de su pecho Y es de color ¡Ay, mira! Ya, tú dale un color amarillito Bajito Nomás píntale ¿Ya? 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 ¿Qué nombres? Su piquito también es blanco ¿Ya? Pero le puedes dar un amarillito bajito Amarillito claro ¿Ese era, mamá? Ese era, ¿no, mamá? Pintas, pintas Ese, ¿no, mamá? Patita también Pero todo su cuerpo Es de color negro El número seis Nos indica Su cuerpo Seis Seis Pintas ¿Sí? ¿Cómo estás pintando aquí? Solo es seis Ella observa el número seis Todo se puede pintar Todo se puede pintar Todo se puede pintar De otro color ¿Ya? Ocho, ocho Ocho, no Ocho no nos indica para pintar Solo el seis Y el siete ¿Ya? Ya vamos a acabar bien Pinta seis Y una más Ese, sí Ese, sí Muy bien El seis, sí El siete también El número ocho, no ¿Qué estás comiendo? No sé ¿No se ve? No Ya Negrito O marrón También puedes pintar Pero generalmente El pingüino Es negro Su cuerpo Es de color negro ¿Qué estás comiendo? No No voix No 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 O Oh O O O O O O O W O O Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 te mando una estrellita carita feliz ya está listo Adriana no te escucho te mando una carita feliz o una carita de estrellita que bonita amarillo blanco ya es blanco muy bien listo ya amarillo blanco no te escucho ya amarillo ya ¿está bien? ya muy bien a ver Mateito ¿cómo se llama el animalito? muy bien te mando una estrellita carita feliz ahí está muy bien listo muy bien listo ya estamos terminando nuestro placer de gol muy bien ya muy bien excelente ya terminado guarden ya sus crayolas sus colores ordenen su besa ya 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 eres yo también mi amor guarda tus cosas ya ya yo también ya mi amor te quiero mucho yo también ya les quiero mucho a todos ya ordenen su mesa ya ordenen su mesa guarden sus colores ya ahí y eso es y eso es la autobolora y eso es la cañola y eso es son sapos ya ordena mira tu sapo muy bien está grabando tu casa ya muy bien está bien ya nos vemos gracias 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 ya ya sashita ya listo chao chao nos vemos el día de mañana un beso chicos chao ya adiós adiós ya no más clases no te tienes que despedir ya terminamos mi amor mañana ya nos conectamos ya ya vayan a almorzar se levan la manito ya se levan la manito antes de almorzar ordenen su mesa listo hasta mañana gracias hasta mañana listo chao mateito adiós arianita